Un poquito más de detalles, Giovanni, de la gala, porque esta gala está volando, esto va volando y apenas estamos en terminación de agosto. Bueno, déjame decirte algo, Wendy, qué importante que es. La gala se hace un festejo porque realmente no somos nosotros nada más los que hacemos que el evento o Conéctate con TFKM sea exitoso. Necesitamos de la ayuda. En el dado caso, ahora que estamos en vivo, fíjate tú que para un programa tan pequeño de una hora, necesitamos la ayuda de Frank. Necesitamos la ayuda de Marilyn. Necesitamos la ayuda de Pilar. Necesitamos la ayuda de José, de Yuiman, la tuya, la mía, para poder ocho, nueve personas trabajando para que este programa de una hora quede bien. Imagínate un programa donde necesitamos ayuda a la comunidad, a tres mil niños para darle mochila, a darle asesoría de migración, el resolverle 474 o 75 ciudadanías a personas para que puedan votar. Votar se necesita de un equipo de abogados, de personas que puedan colaborar con nosotros para poder llevar a cabo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en las otras emisoras, el apoyo que nos brindan, todo eso cuenta, todo eso cuenta. Entonces, el día cuatro de noviembre, que ya estamos mandando las invitaciones, vamos a hacer, vamos a tirar la casa por la ventana. En nuestro onceavo aniversario. En nuestro once aniversario. O sea, han pasado 11 años de que nosotros empezamos con esta misión que es casi imposible hacerlo solo y que aunque recibamos esa ayuda, tenemos más, Wendy, de 60 eventos donde hemos liderado la ayuda a la comunidad. Entonces, para poder hacer eso, también las personas que están detrás de la empresa privada, necesitamos reconocerle esa labor tan ardua que han hecho con nosotros. Y ese día es un día tan especial donde estamos invitando a las personas que realmente han apoyado en la parte económica a nuestra labor social que logramos hacer. Y ese día va a ser tan grande porque vamos a tratar de que todo salga bien. Vamos a tratar de traer a buenos artistas. Vamos a tratar de hacer un buen show. Vamos a hablar con todas esas personas que han colaborado. Una de ellas, por ejemplo, que ha estado con nosotros, Druber, el cantante. Vamos a ver si podemos traer a Marta, Marta, a ver si nos puede Raulín, Marta Raulín, que ha estado con nosotros. Esas personas e infinidades de personas que han colaborado para hacer un buen show, para hacer una buena una buena demostración de que se les quiere a todas esas personas que han colaborado. Yo creo que va a ser una noche excelente para aquellas personas que quieran participar pueden llamar directamente al 305-767-0083 o llamar al 786-271-0375. Pueden hablar con Marilín, pueden hablar con Wendy, apartar porque fíjate, Wendy, son 250 puestos. Y de los 250 puestos, cuando empiezo unos dos, tres, cuatro a contar, veo que va a ser en poco tiempo que nos vamos a llenar y quiero invitar a todo mundo. Pero realmente necesitamos el apoyo de parte de cada una de las personas para que nosotros podamos cubrir el costo de esta gala que va a ser de tirar la casa por la ventana, Wendy. Bueno, así que no pierdas su tiempo y tampoco tu puesto llamando al 786-271-0375 o al 305-767-0083. Los 083 también nos puedes escribir un mensaje de texto a estos números o un WhatsApp como tú quieras para que te llamemos, para que podamos reservarte. Lo importante es que asistas, que guardes tu asiento y que seas parte de una celebración de 11 años de trabajo, de 11 años de mucho esfuerzo, de mucha constancia, porque de eso nos sentimos orgullosos, el ser constantes que nunca hemos cancelado ningún evento excepto en el momento de la pandemia que todos estábamos en una pausa. Pero hicimos otra labor, pero bueno, no cancelamos, fíjate tú que lo cancelamos, cancelamos lo que le llamamos la gala, porque no era el momento. Cancelamos lo que era el evento de justicia para todo de inmigración, el regreso a la escuela en el 2020, la cancelamos, pero hicimos otra labor social grandísima y una de ellas la hicimos en el parque J.C. Bermúdez, donde entregamos más de 750 morrales que en el momento más crítico, Wendy, porque ahora están regalando comida por ahí. Pero en ese momento que nosotros estuvimos ahí con la comunidad, había que usar máscara, teníamos que usar máscara, porque estábamos en el momento crucial de la pandemia. Entonces, en ese momento, nadie quiere hacer obra social y nosotros salimos adelante con eso. Por eso la constancia. Otra de las cosas, por ejemplo, en la ciudad de Medley, con la fundación Smile from Heaven, que le hago una invitación cordial a que estén con nosotros en nuestra gala el 4 de noviembre. Smile from Heaven hizo sus morrales para llevar directamente con el alcalde Martel la comida. Y en Jaya Lía, en el 748 West de la 49 Street, a través del alcalde Carlos Hernández, y en combinación con el que nos regaló el pan, Wendy. Bueno, con Euro Pan. Euro Pan, que nos dio la ayuda para poder darle alimentación a más de 500 familias en la ciudad de Jaya Lía. Esos tres eventos que no logramos hacer, los hicimos directamente con nuestra comunidad, Wendy. Y eso es enorme. Claro que sí. Así que no te pierdas esa gran gala, reserva, llama y aparta tu cupo para que puedas celebrar con nosotros. Volveremos el martes a las 5 de la tarde aquí en Radio Luz Miami. Conéctate con CFKN. Les deseamos un excelente fin de semana. Y nunca olvides que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Cada mañana se nos dio en la cara al despertar. Agradecimientos para los que nos ayudan a hacer. Agradecimientos a CFKN. La Iglesia de Fompadero. Agradecimientos a CFKN. Gracias.